Un placer saludarlos, soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más donde en la primera media hora hablamos de la Palabra y la Historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que ustedes puedan disfrutar de estos temas médicos y la Palabra de Dios, los esperamos Hola amigos, muy buenas tardes nos da mucho gusto saludarlos en su programa Pláticas Médicas y Algo Más aquí en huamancla.org queremos decirles que hoy tenemos un programa especial hoy no va a haber tema médico porque es de suma importancia que las personas que nos hacen favor de estar con nosotros en las transmisiones pues vean este programa les vamos a pasar dos videos muy interesantes de lo que es la ternura del amor de Dios o sea que entendamos que Dios, nuestro Padre Celestial Todopoderoso es un Dios de amor es un Dios que nos beneficia que nos quiere ayudar que nos quiere que nos salvemos pero que además tiene una gran ternura por nosotros un gran amor por nosotros reflejado en su creación reflejado en todo lo que está sobre la faz de la tierra y lo que vemos más allá de las fronteras de nuestros cielos esos dos videos que tenemos están muy interesantes están muy claros, muy precisos entonces bueno pues espero que que les guste pero sobre todo que entiendan que Dios nos quiere felices y en paz en santa paz no nos quiere con pleitos y guerras como ahorita está sucediendo que se puede desatar una tercera guerra como es lo de Corea del Norte con Estados Unidos y no solo Estados Unidos atacó Siria y atacó Afganistán y atacó también Corea del Norte bueno quiere atacar Corea del Norte sino que ahora se presenta en los Emiratos Árabes ahí en el Medio Oriente y hace que quieran atacar a Qatar un minúsculo país pero muy progresista con muchísimo dinero pero lo quieren atacar lo hace que sus propios su propia gente con la que Qatar tenía tratos y familiaridad porque son de descendencia de lo mismo como Arabia Saudita Egipto quieran atacar a Qatar y se desarrolla fuerza quiere Estados Unidos que se desarrolle una tercera guerra mundial acuérdense que en un programa pasado les hablamos de la tercera guerra mundial es de Dios de hecho es una profecía se está cumpliendo estén muy atentos vigilando lo que está sucediendo en Medio Oriente vean las noticias no se pierdan las noticias porque de ahí va a surgir precisamente este gran problema de la tercera guerra mundial con el que se abre ya la presencia de la segunda venida de Jesucristo en la tierra para separar el bien del mal pero sobre todo también se va a llevar a cabo el Armagedón esa gran batalla esa gran guerra que está estipulada precisamente en la profecía de Dios y créanme que no hay profecía de la palabra del Señor que no se haya cumplido y que no se cumpla porque Dios no es un ser humano para mentir engañar ni difamar lo que Dios dice y promete eso se cumple por eso es importante caminar de la mano de Dios caminar del lado de Él tratar de transformar nuestra forma de ser nuestra forma de pensar nuestros instintos dejar de tomar dejar de fumar dejar de decir groserías dejar de difamar dejar de estar engañando dejar de estar fornicando dejar de tener tantos problemas o tantos pecados que nos impiden como una gran muralla como un gran muro llegar a Dios y mejor voltear nuestros ojos a la creación de este Dios Todopoderoso en este video ustedes van a poder contemplar muchas cosas maravillosas observadas desde un punto de vista totalmente científico teológico científico y espiritual porque acuérdense que hablar de Dios es hablar de ciencia es hablar de teología es hablar de amor es hablar de misericordia es hablar también de juicio porque Dios es un Dios Todopoderoso que equilibra el juicio la cuestión de hacer juicio la cuestión del amor lo equilibra con un ser juicioso por eso es que Dios cuando tiene que destruir destruye cuando tiene que acabar acaba porque todo lo que es malo tiene que ser acabado y es algo muy lógico es como si en nuestra casa tuviéramos un nido de cucarachas o no sé qué animales y que nos perjudican que nos bolillas que nos están perjudicando las maderas que nos están echando a perder todo que nos pican que nos pueden matar que nos pueden infectar tenemos que exterminarlas ¿por qué? porque son cosas daniñas para nosotros imagínense cuánto y más la creación de Dios que es el mismo hombre y la misma mujer por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que se dedique a caminar de la mano de Dios de la mano de Jesucristo y acepte su santo espíritu será protegido bajo la sombra de las alas del Padre Todopoderoso Celestial Yahvé o Jehová y bueno pues como les digo no vamos a tener tema médico nos vamos a ver el viernes ya con algún tema médico pero antes vamos a entrar a nuestro momento de concentración de alabanza de comunicarnos con Dios por un momento con nuestro preámbulo instrumental de la música que les traemos para ustedes mucha gente me ha preguntado que de dónde obtengo esa música instrumental les he dicho que la persona que quiera tener esta colección de música tráiganme una memoria de 4 gigas o 2 gigas y yo se la lleno de esta música instrumental y de música cristiana para que la tenga en su casa porque la música instrumental y la música cristiana tienen que ver mucho con nuestro Padre Celestial entonces con todo gusto se las podemos pues llenar en una memoria ya sea interpretadas por sus intérpretes originales o por su servidor que a mí también me encanta mucho tocar el piano y la orquesta con todo gusto a lo mejor no lo hago tan bien pero con todo gusto también les puedo grabar alguna melodía vamos a escuchar un tema maravilloso que se llama un toque de ternura muy apegado al título de esta tarde que se llama la ternura del amor de Dios un toque de ternura interpretado por el señor Richard Kleiderman nos habla precisamente de ese toque de ternura que debemos de tener todos la ternura engloba la piedad la misericordia el amor el perdonar el olvidar el no ser rencorosos el no ser egoístas todo ese tipo de situaciones que llegamos a almacenar en nuestro interior en nuestra alma en nuestro corazón en nuestro espíritu solamente nos pudre el alma nos pudre nuestra existencia nos pudre nuestros conocimientos nos entorpece nos bloquea tenemos que seguir el camino que dictó Jesucristo Jesucristo a eso vino a enseñarnos como bien vivir a enseñarnos como seguir a Dios y como amar a nuestro prójimo de tal manera que el cambió los diez mandamientos que aún siguen vigentes pero los los cambió o los pasó a dos amarás a un solo Dios con toda tu alma tu corazón tu espíritu tu presencia y amarás a tu prójimo como a ti mismo aunque te haga lo que te haga eso no importa es más hermoso perdonar y dar que no dar y no perdonar y bueno en el momento de la oración vamos a entrar con una gran alabanza que se llama a sus pies del señor Jesús Adrián Romero nos vamos a este momento de oración nos postramos ante el señor les pedimos que se postren pidiendo que no se desate esta tercera guerra mundial que realmente está a punto de resucitarse créanme lo estamos avisando acá hemos hecho muchos estudios sobre todo esto y créanme que de verdad está a punto de resucitarse todo esto porque está escrito además pero dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos y nos ponemos en oración Dios nuestro Padre celestial nos quitará todas esas cosas que ven que están por venir pero solamente hay que cambiar y entregarse a él y regresamos con ustedes nos vamos al momento de oración y regresamos con ustedes gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestra amiga venecia. a quien queremos muchísimo y le mandamos un fuerte abrazo nos vaya transmitiendo unos videos en el recuadro para que ustedes vayan observando y se vayan dando cuenta de lo que Dios ha hecho y por qué lo ha hecho es importante que cada ser humano viviente se detenga un momento a reflexionar la ternura que Dios nos tiene la ternura que Dios nos tiene para cada uno de nosotros miren, nos ha dado un planeta maravilloso la tierra es la maravilla del universo es una esfera singular en una oscuridad donde solamente hay un planeta esférico pintado de azul con sus reflejos en sus nubes que tiene vida que tiene animales, que tiene seres humanos que está situada a la correcta posición entre el sol y los demás planetas ciertamente nuestro planeta la tierra es una maravilla total la más grande que podamos observar es una hermosa y rara joya depositada en la oscuridad del espacio en la oscuridad del firmamento y por qué hablamos de la oscuridad del firmamento porque allá arriba está oscuro está frío no hay gravedad se puede ver a la lejanía las estrellas y pueden reflejar luz pero no hay luz como ahorita en este cuarto que vemos luz y que alumbra todo sino que está en una oscuridad entre luces aunque parezca como que incierto o aunque parezca como que no se comprende una palabra con la otra pero nos habla de la quietud de nuestro Padre Celestial según la gente que investiga todo esto y ahora nosotros que nos ponemos a investigar en esto y que créanme que no sabemos todavía nada pero que en realidad nos maravillamos en lo personal quedo atónito de ver cuán grande es Dios en sabiduría y amor me quedo tan de verdad tan perplejo y quiero cada vez más y más y más saber ahora lo único que estudio es la palabra de Dios pero desde el punto de vista científico arqueológico, biológico, matemático espiritual y encuentras respuestas y te das cuenta que te han engañado te das cuenta que te han mentido porque el peor enemigo del hombre es el hombre entonces el planeta Tierra se observa tan singular, tan especial los astronautas han informado que vistos desde el espacio los cielos azules y las blancas nubes de la Tierra hacían de ella por mucho el objeto más invitador tranquilizante y relajante que podían haber visto sin embargo este planeta es mucho más que solo hermoso el mayor de todos los rompecabezas cosmológicos científicos uno que confunde todos nuestros esfuerzos por comprenderlo es la Tierra la gran variedad de animales que hay la gran variedad de flores que hay la gran variedad de árboles de lagos, de lagunas paisajes tan hermosos que existen sobre la faz de la Tierra y que el hombre está acabando ¿no se ponen a pensar acaso que Dios nos dio ahí el jardín? ese paraíso y que lo estamos destruyendo contaminándolo ¿para qué? para más dinero para llenarse de dinero como si el dinero fuera ese Dios o esa salvación no es así tenemos que entender por qué Dios creó una Tierra tan maravillosa tan preciosa tan bien organizada miren en la Palabra de Dios hay algo que habla de esto y dice así Dios Todopoderoso ha creado lo más hermoso para el hombre y la mujer a pesar de su pecado nos estamos hablando a pesar de que pecó Adán y Eva Dios cuida su creación y entonces habla y dice lo siguiente el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento aquí es algo importante ya les habíamos dicho aquí en este programa que Dios anda en el viento por eso también sabe todo el que anda sobre los vientos el que hace a los vientos sus mensajeros les vuelvo a repetir Dios anda en el viento y a las flamas del fuego sus ministros acuérdense cuando se le apareció en la zarza ardiendo a Moisés o cuando quemó Sodomigomorra con fuego Él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida pues Él tiene un solo plan Él tiene un solo plan con el abismo como con el vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas y a tu represión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron hay quien dice que los rayos son las advertencias de Dios ya sé ya sé que están diciendo que los científicos dan una explicación de por qué se forman los rayos pero los científicos están abajo de Dios y al final de cuentas la explicación que ellos dan concuerda con la sabiduría y el gobierno de Dios a tu represión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú los fundaste les pusiste término el cual no traspasaran ni volverán a cubrir la tierra tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo y a todos los animales y nutre las raíces de las flores y los árboles esto lo soy yo se lo estoy diciendo sacado de la palabra de Dios del Salmo 104 que se titula Dios cuida su creación mitiga la sed de cualquier animal animal montés a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas porque aquí hay otro detalle Dios hizo a los pájaros de diferente colorido ya les pasamos un programa sobre todo eso y lo vamos a volver a pasar porque son de los programas primeros que hicimos que fueron borrados y Dios le dio a cada pájaro un trino un canto y a quien creen que le cantan a Dios es como las flores como los árboles a quien creen que sube sus ramas ustedes tiren un árbol y verán que su rama se vuelve a enderezar y sube al cielo para darle gracia y honor a Dios lo mismo las plantas imagínense si entonces nosotros los seres humanos que somos todavía más que nada no tenemos que agradecerle a Dios estar vivos tener una familia tener un trabajo que en nuestro país no tengamos problemas como en otros países que si hay problemas tan graves imagínense ahorita en Qatar que ya todos se pusieron en contra de Qatar y está esperando un bombardeo y se inicia una tercera guerra imagínense estar viviendo así se imaginan estar viviendo bajo esa esa situación de miedo de temor de que en cualquier momento te van a mandar bombas y no son bombas comunes y corrientes el hombre en el camino a la maldad por hacerle caso al maldito demonio al maldito diablo ha creado las peores armas para destrucción del hombre mismo y es así como dicen que con cuatro bombas de hidrógeno acabarían con toda la vida en la tierra toda la vida plantas animales humanos mujeres niños hombres todo pero el hombre está tan embrutecido en destruirse por hacerle caso al diablo ahora este nuevo bueno no sé por qué los que entrevistan o hablan del presidente de Estados Unidos dicen señor ¿cuál señor? un señor es otra cosa un señor es leal un señor tiene misericordia tiene sabiduría tiene entendimiento tiene conciencia analiza los pasos a seguir antes de darlos y nunca hace el mal y este señor este presidente que tenemos de Estados Unidos ¿no han visto sus videos? ¿cómo se antepone ante sus invitados y se pasa como si fuera un burro y los bota a los lados y nada más anda viendo a dónde hacer guerras ¿por qué? porque es parte de las profecías del anticristo hablar del anticristo que dentro de poco les vamos a hablar de ese tema no es hablar de un solo anticristo son muchos anticristos para llegar a un solo anticristo y este es parte de un de esos anticristos pero manejado atrás por cosas oscuras por personajes oscuros por naciones oscuras que le van a hacer la guerra a Dios en la guerra del Armagedón de la Tercera Guerra Mundial bueno continuamos con Dios cuida de su creación dice aquí y las aves de los cielos que cantan agradecidas en las ramas a Dios Él riega los montes de sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra Él hace producir el heno para las bestias y los animales del campo y la hierba para el servicio del hombre mismo que a través de la semilla surja la comida Dios hace llover a buenos y malos sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de sabias los árboles de Jehová para producir vestimenta para el hombre los cedros del Líbano que Él plantó allí anidan las aves en las hallas hace su casa la cigüeña los montes altos para las cabras monteses ah porque hay otra cosa hay orden en la ternura del amor de Dios es ternura y es amor pero con orden porque Dios es un Dios de disciplina y de orden y cada cosa para cada cosa cada animal para cada área geográfica cada planta para cada área geográfica si acuérdense cuando la torre de Babel que también ya hicimos un programa de la torre de Babel por eso los invitamos sinceramente que vayan viendo los programas métanse al buscador y ahí van buscando los programas de huamantla.org y Dios acuérdense que después de la torre de Babel disolvió a los hombres porque querían llegar querían ser más que Dios y de ahí surgieron las lenguas y las razas que se distribuyeron en toda la tierra pero Dios le dio a cada raza y a cada tierra animales para un lugar y animales para otro lugar vegetación para un lugar y vegetación para otro lugar o sea todo lo piensa Dios con premeditación porque acuérdense que Dios es un Dios de futuro y un Dios de los tiempos Él es el Dios del tiempo no del tiempo de nosotros lo que para nosotros es un día para Dios pueden ser cien días o cien meses o mil años o un año o sea Él controla el tiempo siempre para beneficio de nosotros y por eso dice en la profecía del Armagedón que si no acortara los tiempos ni siquiera se salvarían los que lo decidieron seguir por la maldad vertida sobre la faz de la tierra como se dan cuenta todo tiene un porqué todo tiene un porqué bajo la palabra del Señor y bajo los actos de Dios y dice así hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso pone las tinieblas y es la noche y en ella cortean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida que Él mismo les da porque así debe de ser sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría y entendimiento y para bien de nosotros tu creación la tierra está llena de tus beneficios he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables y miles de animales del mar seres pequeños y grandes ahí andan las naves ahí están turcando turcando las profundidades del mar todos ellos esperan en ti para que les des su comida y todo a su tiempo y a su medida les das y recogen abren tu mano se sacian del bien esconden tus rostros se turban les quitas el alito y dejan de ser y vuelven al polvo en este salmo tan maravilloso que Dios cuida la creación engloba muchas cosas de verdad de la palabra de Dios que si la analizamos con entendimiento y con sabiduría y desde el punto de vista científico nos está hablando en resumen de todo aquí dice claramente todos esperan de ti para que les des su comida a su tiempo y les das y las recogen abres tus manos se sacian de bien escondes tus rostros se turban porque esconde Dios su rostro porque no agradecemos lo que nos da no agradecemos que nos dé de comer no agradecemos que nos tenga vivos y sanos etcétera somos mal agradecidos les quitas el alito dejan de ser y vuelven al polvo el alito o sea la vida y vuelven al polvo y nada son por eso es que el orgullo la vanidad el egoísmo la envidia pues pura porquería todo eso pura porquería que no sirve para nada más que para ensuciar nuestro espíritu y a Dios no le agrada la gente que es soberbia orgullosa prepotente que ofende a los demás que humilla a los demás que se siente más que los demás por eso Dios protege todo eso y nos da una creación maravillosa llena de ternura y amor pero para qué para que nos cambiemos para que nuestro corazón se voltee y nos volvamos humildes sencillos alabadores de ese Dios todopoderoso supremo su hijo Jesucristo y el Espíritu Santo poderoso de Dios que es la fuerza activa pero Dios quiere que le hablemos con verdad Dios quiere que le hablemos a los que ya podemos saber algo les hablemos con verdad y sin cobrar ni un quinto por eso es que los malditos pastores que se la pasan robando dinero no sirven para nada y todavía tienen el descaro de hacerse nombrar padres siendo que nada más padre se le llama a Dios y todavía se meten con las mujeres con las esposas las hijas y hacen tanta 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 maldad pero su juicio tendrán si no se arrepienten y de aquellos que lo sigan su juicio tendrán por eso es que no se debe cobrar ni un centavo por la palabra de Dios ni transmitirla porque la palabra de Dios es espíritu y el espíritu no se vende el espíritu se gana se gana con fe y con hechos y se gana a través también de ayudar al prójimo no de estarle cobrando por dar la palabra de Dios eso es apostasía y es aberración y aquí en Huamán que le está pasando eso lo he visto en una sola iglesia pero está pasando entonces como les decía aquí habla Dios de que si no agradecemos si no nada no somos nada y Dios nos quita la vida y al polvo nos vamos y entonces acuérdense que les hemos hablado que aquí estamos a prueba en carne hueso y sangre y espíritu carne hueso y sangre se va al polvo y el espíritu es tomado por Dios al momento de morir pero si no cambiamos si no somos agradecidos a Dios si no reconocemos la ternura de su creación para que le servimos a Dios en su reino celestial para seguir manchándolo tenemos que cambiar envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra aquí habla envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra Dios siempre está constantemente renovando todo lo que destruye el hombre lo está constantemente renovando y por eso es que ustedes pueden ver que en un lugar donde está contaminado de aguas negras de basura pero nacen flores hermosas si y el cielo se purifica de nuevo a pesar de la contaminación pero va a llegar el momento en que ya no va a ser sostenible esto que Dios tiene que actuar y va a mandar a su hijo Jesucristo a limpiar todo y ya estamos en esos inicios ya estamos en esos tiempos sea la gloria de Jehová para siempre alegrese Jehová en sus obras él mira la tierra desde los cielos y la profundidad del universo fíjense lo que dice acá y ella tiembla toca los montes y humean a Jehová cantaré mi vida y mi Dios cantará salmos mientras yo viva dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en Jehová sean consumidos de la tierra los pecadores y los que la destruyen y los impios dejen de ser bendice alma mía a Jehová bendice alma mía a Jehová a Jehová a Jehová Dios mío Padre todo celestial creador de amor y de ternura como pueden darse cuenta en el Salmo 104 yo este Salmo lo saqué de un libro especial que me hicieron llegar donde vienen los Salmos no como en la Biblia o bueno si como en la Biblia pero y con análisis con descripción y es maravilloso darse cuenta entonces como es que cada Salmo que fue inspirado de Dios tiene un porqué como les decía la tierra es la maravilla del universo es una esfera singular preciosa si contiene pastas riquezas en oro plata cobre metales preciosos y se ha encontrado en los estudios que han hecho los científicos que lo que la tierra contiene los minerales las vitaminas todas las sustancias que contiene la tierra las tiene el cuerpo humano es una digamos una casualidad mucho muy certera ¿no? ¿por qué es así? porque acuérdense que Dios creó al hombre de la tierra yo sé que mucha gente porque a mí me han hablado y me han dicho doctor la Biblia no es más que un libro de cuentos y nada más de leyendas y nada más gran tontería la que hablan porque realmente para nada es así lo que pasa es que Dios así transmitió su mensaje porque dice su palabra el que quiera entender entienda a través de el Espíritu de Dios para entender la palabra de Dios no tienes que leerla como si fuera un libro cualquiera primero tienes que cambiar entregarte a Dios bautizarte y después ir estudiando la palabra de Dios pero pedirle al Espíritu de Dios que te guíe en ese estudio y es entonces como encuentras los secretos adentro de la palabra de Dios porque así dice la palabra yo mi palabra la daré para muchos pero pocos la entenderán solo el que es de verdadero corazón entenderá lo que estoy diciendo puesto que toda casa tiene que tener un diseñador y un constructor por ponerles un ejemplo sencillo entonces que hay de la tierra que es mucho más compleja y está mucho mejor equipada pues también tiene que tener un creador y es así como por ejemplo la velocidad orbital de la tierra la mantiene a la precisa distancia apropiada del sol y es así como por ejemplo la inclinación de la tierra permite tener cambios estacionales para beneficio de nosotros el verano el otoño el invierno y la primavera Dios pensó en todo en todo lo pensó la tierra está inclinada a 23 grados centígrados entonces hay que ir pensando en esto luego la composición de la atmósfera de la tierra 78% de nitrógeno 21% de oxígeno y 1% de todos los demás gases la atmósfera de la tierra protege contra la radiación del sol y contra los asteroides o meteoros que puedan entrar de hecho muchos de los la tierra está bombardeada diario por asteroides diario no de gran tamaño va a llegar uno de gran tamaño oigan los que les decimos aquí en el programa va a llegar un gran asteroide de gran tamaño se llama el asteroide celestial porque va a ser de gran tamaño y va a causar gran destrucción en la parte de Estados Unidos de su costa de Estados Unidos no recuerdo exactamente el nombre pero por eso es que FEMA el instituto este que se dedica al estudio de los grandes desastres de Estados Unidos ha comprado millones de atadudes de atadudes de plástico para toda la gente que va a morir por este holocausto que va a pasar y bueno ya verán que así va a ser algunos gases serían portíferos por sí solos pero mezclados tan sabiamente con la atmósfera hacen que la vida se sostenga sin oxígeno los humanos y los animales moriríamos en minutos en minutos acabaríamos el cielo nocturno puede desplegar una belleza singularmente preciosa realmente celestial y a poco no es así cuando salimos en la noche y vemos ese cielo tan estrellado cómprense un microscopio digo un telescopio y también un microscopio para que vean la vida microscópica cómprense un un telescopio no importa que esté caro cómprense uno bueno donde puedan ver hasta de cerca los cráteres de la tierra y van a poder admirar la belleza del espacio la belleza del cielo de Dios del velo de Dios como dice su palabra donde deposita sus pies porque Dios está más arriba en el tercer cielo los científicos han dicho que el cielo es un logro milagroso difícil de definir o sea los científicos fueron que dijeron esto porque se pusieron a estudiar profundamente y encontraron solo esa respuesta el cielo es un logro milagroso maravilloso difícil de definir y lo más seguro es que sea de creación divina o sea todavía ponen y lo más seguro deben decir lo más seguro es que es de Dios porque el hombre es tan soberbio porque si la inteligencia se la da Dios sin agua ni animales ni plantas pudieran conseguir la vida misma porque el agua forma el 73% del cuerpo humano si el agua es necesaria y de hecho el agua es un limpiador celestial por eso es que nos bautizamos en agua pero beber mucha agua también ayuda a limpiar nuestro espíritu así como nuestro organismo de toxinas incluso hay un experimento que les vamos a traer a ustedes donde se le ora a un vaso de agua sucia y sus partículas a nivel microscópico se van purificando se los vamos a traer para que hay un hay un científico de nacionalidad japonesa maravilloso este hombre maravilloso era ateo no creía en Dios no creía en Jesucristo no creía en nada pero un científico tremendo del cual yo he aprendido mucho todo vía internet porque pues yo quisiera conocerlo en persona pero no se puede pero ahora es un creyente fiel de Dios porque a lo mismo a base de investigar a base de estudiar Dios le habla a Dios le hace ver las cosas y ahora proclama que Dios es el creador de todo es increíble ver todo esto otra cosa que hizo Dios el agua se hunde mientras se enfría pero sube precisamente antes de congelarse esto impide que la tierra llegue a ser un planeta helado quien pensó todo esto como fue que lo pensaron como fue que fue así la luz del sol el dióxido de carbono del aire y el agua y sustancias químicas del suelo se combinan milagrosamente para producir alimentos y si es cierto observen como de la tierra sale un maravilloso jitomate jugoso rico una manzana una pera un durazno una piña un mango bueno hasta chícharos cejotes cebollas que ya se nos hizo común y corriente ver eso es otra cosa pero como de la tierra sale algo tan precioso y tan colorido solamente un creador pudo diseñar todo eso y ese creador es Dios y nada más siempre se necesitó de un diseñador en la tierra y por eso es que el génesis habla de aquello y habla de que en 6, 7 días Dios creó todo pero no estamos hablando de días de 24 horas sino de periodos y en el séptimo descansó y en el primer día Dios creó una cosa en el primer periodo en el segundo periodo Dios creó otra cosa en el tercer periodo creó otra cosa y así sucesivamente pero todo lo hizo con arquitectura exacta con matemáticas exactas con biologías exactas todo con sabiduría con ciencia por eso Dios es un Dios de ciencia antiguamente bueno más bien las religiones como la católica y otras no querían no les convenía que el ser humano descubriera la ciencia de Dios para tenernos como borregos para tenernos ahí todos tontos sin conocer acuérdense que el saber es poder y que la verdad nos hace libres cuando descubrimos la verdad de las cosas descansamos de muchas otras más entonces es importante entender que se necesitó de un diseñador y que hubo diseños maravillosos desde milimétricos microscópicos hasta la gran ballena azul que es grandísima si y tenemos por ejemplo los milimétricos como son las de otemas entre ellas si los radiolarios si que también son diseños en esqueletos silesios de animales microscópicos muchas flores tienen marcas indicadoras para guiar a los insectos también a encontrar el néctar escondido algunas flores tienen resbaladeras cerosas para atrapar insectos y lograr la polinización en fin tantas y tantas cosas que tenemos si los diseños por ejemplo virtuosos de los pájaros que cantan hay tantas cosas que ustedes fueron viendo ahorita en 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 los videos que les pasamos busquenos en internet y pónganse a estudiar porque además es un mundo apasionante maravilloso descubrir como Dios es un creador lleno de ternura y de amor por eso dice su palabra búscame y yo te protegeré bajo la sombra de mis alas por eso hay que buscar a Dios por eso hay que hay que seguir a Jesucristo y su santo espíritu para poder encontrar la paz y la felicidad hay que ser fanáticos sí pero fanáticos positivos no fanáticos necios y negativos buscar a Dios con paz con amor con entendimiento perdonar al que te ofende perdonar al que te a lo mejor te hizo una cicatriz al que te lastimó el corazón al que te mató alguien perdónalo porque Dios en su sabiduría te va a recompensar algún día de este perdón que tú hayas llevado a cabo solo acuérdense de lo que hizo Jesucristo estando crucificado todo lastimado todo herido todavía pidió por los que lo estaban lastimando y lo mataron perdónalos porque no saben lo que hacen cuánto y más nosotros cuánto y más nosotros entonces pero sí fíjense en qué iglesia o congregación ir no vayan a iglesias o congregaciones diabólicas donde les hagan daño y donde no los lleven al camino de Dios y mucho menos a una iglesia donde el pastor digo bueno dizque pastor hace que a sus congregantes le digan padre imagínense hasta donde llega la maldad de esa persona muy bien pues eso es todo por hoy quiero agradecer infinitamente la atención que prestan a nuestros a nuestros programas quien quiera copias de estos maravillosos libros que tenemos para para que vayan entendiendo lo que yo voy estudiando con toda confianza acudan con nosotros con su servidor en mi consultorio y les doy copias para que puedan estudiar la palabra de Dios quien quiera una Biblia también quien no tenga para comer que verdaderamente no tenga para comer se haya quedado sin trabajo búsquenos búsquenme en mi consultorio y con todo gusto le daremos arroz frijol lo que podamos darle unos días unas semanas y le ayudamos a buscar trabajo para que pueda seguir su vida como debe de ser verdad quien no tenga para consulta acuda a mi consultorio y con todo gusto le daremos consultas sin costo alguno y su tratamiento estoy componiendo mi consultorio de varios aparatos para poder ayudar a la gente lo más que se pueda y bueno pues quien quiera también la música ya que les ponemos aquí instrumental y cristiana tráiganme una memoria y se las grabamos para que la tengan en sus casas y recuerden siempre buscar a Dios en las buenas y en las malas más en las malas que en las buenas buscar al Señor y encomendarnos a su santo espíritu antes de acostarnos a dormir porque no sabemos si vamos a despertar mañana y que tal si no le pedimos perdón a Dios entonces a Dios hay que tratarlo de verdad con todo el respeto con todo el amor con toda la humildad y postrarse ante Él porque sólo Él tiene el control de todos nuestros movimientos y de todo lo que nos rodea quiero agradecer muchas gracias el teléfono es el 247-471-6075 y nos vemos el viernes con otro tema de la palabra de Dios y algún tema médico que hoy hoy no pudimos dar gracias buenas tardes hola amigos de Radioinformativo Guamán les un placer saludarlos soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que ustedes puedan disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!